Hola, soy Pedro Jorge, trompasolista de la Orquesta de la Comunidad de Madrid. En este vídeo voy a hablar un poco sobre una de las piezas que teníamos programadas para final de temporada, la sinfonía número 3, heroica de Beethoven. Y voy a mostrar, haciendo el recorrido a través de los pasajes más relevantes de trompa, cómo afronto la preparación de una sinfonía así. Esta sinfonía supone para muchos el amanecer del romanticismo musical. Beethoven era un gran admirador de los valores de la Revolución Francesa y por ello le dedicó la sinfonía a Napoleón Bonaparte, quien él, como muchos otros, identificaba como liberador de Europa. Sin embargo, en 1804, cuando éste se autoproclamó emperador, Beethoven, muy decepcionado, cambió la dedicatoria y al final, cuando por fin se publicó la obra, en 1806, lo hizo bajo el título de sinfonía heroica compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre. Uno de los aspectos de los que Beethoven comienza a romper con la tradición clásica es, además de la orquestación, por primera vez para él con tres trompas, en el tratamiento que da a esta sección durante toda la sinfonía. Un tratamiento muy moderno, a pesar de estar originalmente compuesta para trompas naturales y no para esta trompa cromática moderna como la que tengo aquí, y cuyas intervenciones están siempre rodeadas de un contexto sumamente enriquecedor. Así ocurre, por ejemplo, en el primer pasaje que os voy a mostrar, que es justo del inicio de la sinfonía y donde toco una melodía que comparto con la flauta y el clayenete. Un poco más adelante pasa una cosa muy curiosa. El trompa primero, a diferencia del segundo y el tercero, tiene un gran número de compases de espera antes y después de esta intervención. La razón por la que esto sucede es que este fragmento, a diferencia del resto del primer movimiento que está escrito para trompa en mi demón, está escrito para trompa en fa. Como he dicho antes, en la época en la que se compuso esta sinfonía no existía la trompa cromática moderna como esta que tengo en mis manos. Y se compuso para trompa natural que era algo parecido a esta. En este tipo de instrumentos, además de hacer el cambio de notas utilizando la mano derecha que está metida en la campana, se necesitaba de un añadido que se ponía entre la boquilla y el tudel que se llama tonillo. Este tonillo es el que le daba la tonalidad a la trompa en cada momento. Esta operación de cambio de tonillo requiere de un cierto tiempo, porque además del cambio en sí hace falta calentar la nueva parte soplando a través de ella para preparar el instrumento para continuar tocando. Así que Beethoven, mientras que el primer trompa estaba entre comillas entretenido, cambiando el tonillo, utiliza la trompa al tercer trompa como si fuera el primero durante esos momentos. Esto también sucede en un momento del cuarto movimiento. Al final del primer movimiento, encontramos un pasaje con un soli de los tres trompas. En este fragmento es muy importante, además de empastar con las intervenciones de los compañeros de la sección de trompas, dialogar con las líneas, temas y motivos de la cuerda y maderas, así como las llamadas de las trompetas. Pero si hay un fragmento donde la sección de trompas es protagonista, es en el trío del tercer movimiento, el trío del esquerzo. Este trío y el uso que Beethoven hizo de la sección de trompas sentó un precedente para muchos esquerzos de sinfonías escritas durante el periodo romántico posterior. Es un fragmento que debe sonar heroico pero noble, con fuerza pero con calidez. Para ir acabando nos queda una parte del final del cuarto movimiento, donde la trompa primera sobresale sobre el tuti orquestal doblando melodías de la cuerda. Es un pasaje que requiere de mucha sonoridad y potencia pero nobleza en el sonido y una utilización muy eficiente del aire porque es una frase muy larga. Música Espero que este vídeo les resulte curioso e ilustrativo. Un fuerte abrazo, mucho ánimo y mucha salud.